¡Ban bailazos! Diente Panco de López, Puebla Domingo 26 de Junio de 2016 Festejando el tercer aniversario de la disco móvil más grande de la región Y la mejor organización son ideas Los Internacionales Black Boy Llega Con toda su descarga de audio e iluminación El señor de las mil voces Jesús Vera Es un sonido Lucky Star El impresionante sonido Lucky Star Toda la Lucky Banda sabrosa Valdito Susi Sus pequeños viejitos de la pila Además no podía faltar el festejado Con todo su impresionante equipo Disco móvil Global Fest En escena DJ Cero Y DJ Jeanne Rivera Evento gratis Si, escuchaste bien Totalmente gratis Llega el audio y sabor El sonido del futuro Lucky Star ¿Te lo vas a perder?